¿Vale? Esto nos sigue interesando. ¿Acordáis que os dije la semana pasada que tienes que renunciar a la personalidad? No sé si lo expliqué bien, lo expliqué mal. Yo digo, verás tú los comentarios que voy a tener cuando hoy diga eso, el común me va a decir, tú estás loco, de todo. Nadie me dijo nada, ni por internet me han dicho nada tampoco. Lo voy a explicar otra vez, por si acaso no lo había enterado. No, es que da miedo. Porque cuando tú piensas que tú renuncias al yo personal, dices que yo renuncio a lo que soy. No vas a perder nada, tú vas a estar igual, tú vas a estar en el mundo igual que estabas. Y tú dices, y eso que tú llamas a tus hijos van a seguir siendo tus hijos. Pero es que yo he renunciado a eso. Claro, tú, pero no ellos, ni el resto del mundo. ¿Me entiendes? Tú vives, son tus hijos, pero tú vives como si no fuesen tus hijos. Tú eres doctora, no sé qué, pero tú vives. Tú siguieras siendo doctora por los demás, pero tú vives sin decir que tú eres doctora. Tú no vas alimentando eso. ¿Vale? Y tú sigues igual que siempre, ellos vienen igual que siempre. Pero, ¿qué pasa? Que si tú antes decías lo que tienen que hacer, ahora a menos que te pregunte, tú no le dices ni pío. Igual que a cualquiera de las personas que no sea tu hijo. No pierdes nada ni nada, desaparece. Al revés. Todo mejora mucho. Fíjate qué felices van a estar tus hijos si tú no dices lo que tienen que hacer. Que hacen lo que les da la gana, pero el coñazo de mis padres diciéndome... Dale, y muchas veces por... Vamos a enfadarlo. Sí, sí, mamá, sí, papá, yo... Les puedo hacer lo que les da la gana. Entonces, la renuncia del Dios personal es vivir en este mundo como si no fuese fe. ¿Vale? Y tú no vas diciendo, pues no, es que yo soy la doctora tal y puedo opinar sobre esto porque sé de esto. No. Tú no dices nada. Si te preguntas, pues contesta. Y si no, nada. No hablas de ti, porque tú no eres nada. No puedes hablar de ti, pero no eres nada. Puedes contar cosas que te han pasado. ¿Vale? Y que tú renuncies no significa que eso vaya a pasar ahora. Tú empiezas a renunciar ahora y ya veremos qué pasa. Hasta dónde llega. ¿Eh? Hasta dónde llega la renuncia. Claro. Y porque lo bonito de esto es que cuando tú renuncies al Dios personal, ¿quién aparece ahí? El Cristo interno. Tu Cristo interno, tu alma. Yo soy el que habla y el que hace las cosas. Vete, qué bonito. Eso no lo vas a conseguir tú así porque tú digas que renuncia. Porque una cosa es decir que renuncia y otra cosa es renunciar. ¿Y otra cosa es qué? Son dos cosas muy diferentes. ¿Pero cómo se empieza? Diciendo que se renuncia. Bueno, ¿y cómo lo hago? Eso. ¿Cómo hago yo eso? Yo como digo, ¿cómo voy a decir yo que renuncio? Eso como sea. Bueno, yo te cuento mi historia. Yo me pongo en merlajero, todo eso, me pongo a hablar con mi yo soy. Y digo, mira, como yo sé que tú eres el listo de la familia, tú eres el inteligente, tú eres el amoroso, tú eres el que tienes el dinero, el que tienes todo. ¿Yo qué pinto? Nada. Yo renuncio. Renuncio a todo lo que soy de esta tierra. Renuncio a mi nacionalidad, a mi nombre, a mi vida, a todo. A mi estudio, a mi vida, a todo. Renuncio a favor tuyo, tú eres el que tienes que manifestar. Porque yo no soy nada. Y más, sin ti no soy nada. ¿Por qué? Porque si tú me mandas la energía que me sostiene, yo me muero, desaparezco. Y además, si el yo personal que te trae los problemas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Largo. Entonces, yo renuncio a favor tuyo, así que tú, ahora es el que vas a hacer todo. Hágase tu voluntad y no la mía. Tiene una conversación diciendo eso y sintiéndolo, ¿vale? Y duele, ¿eh? Pues yo renuncio a mis hijos. Vamos, tú le renuncias a decir que son tus hijos. Eso es lo que más duele, ¿no? Tú dices, no, pero tus hijos están ahí, y vienen a tu casa, hacen lo mismo que siempre. Pero tú eres la que cambias con respecto a eso. Y tú no te metes en su vida si no eres invitada. Que uno cuando es padre se cree que tiene el derecho de aconsejar y decir. Falso. Y además, a mí me lo dice, que aquí tú tienes que probar las cosas para tú saber cómo son. Si no, no vas a verlo. Así que, ese que llamas a tu hijo también tiene que pasar por eso. Por muchos consejos que tú le des. Y tú sabes que va a pasar que cuando pase por eso dirás. Ya me dijo mi padre, ya me dijo mi madre. Pero tú no lo ves por ti mismo, tú no te enteras. Y dice, hijo mío, la autocorrección y el control de las fuerzas dentro de la conciencia humana no es trabajo de un momento ni un camino de tranquilidad, letargo y autogratificación. Dice, ¿cómo que cuando yo empiece con mi trabajo de autocontrol, controlar mis pensamientos, mis sentimientos, voy a llevarme toda la vida así? No he trabajado de un momento, me lleva muchísimo tiempo. Bueno, ¿cuánto lleva? Si lleva, si empegaste. Dice, no es trabajo de un momento, ni es un camino de tranquilidad. Es siempre hostigándote, siempre vigilando. Diciendo, otra vez. Uf, que parece que nunca lo ha conseguido, al final lo consigue. Bueno, creo. Ya veremos. Dice, letargo y autogratificación. No va a sentirte mejor nunca. Porque nunca va a saber si está bien hecho, si es que no, si es que después viene otra cosa, después viene otra, después viene otra. Así que es difícil y arduo. Pero, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. Sí o sí. Me da igual que empiece hoy, que empiece la siguiente encarnación. Bueno, ¿se hace imperativo gobernar el tumulto de los sentidos dentro del común denominador humano y la furiosa rebeldía ante la restricción de la naturaleza interior? Chío, para descifrar esto. Si es que se desea controlar esas fuerzas en debida forma dentro de uno mismo. Vamos a ver. La humanidad va a seguir igual. Va a tener por todos lados, te van a dar la lata por aquí, te van a decir por allá, va a tener las tentaciones. Lo mismo, todo va a estar igual. Eso no va a cambiar. Eres tú el que tienes que cambiar, el que gobernar y no entrar dentro de eso. Te van a tener que meter miedo, te van a... Porque los gregores están ahí. Entonces, especialmente en los sentimientos, es donde viene todo esto, que es donde está lo más gordo, que es lo que menos controlamos. Para que estos puedan ser usados y activados únicamente bajo el dominio consciente de la mente divina. Es decir, que el autocontrol es para que tú, en vez de estar pendiente, te metas miedo a cualquier cosa que salga por la tele o cualquiera que te diga por ahí. Eso desaparezca, tú te olvides, no lo permita entrar, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Y sea el alma el que se manifiesta a través de ti. Pongo un ejemplo. Vamos a ver. El otro día vi un vídeo de uno que se ha hecho una cajita con papel de aluminio, para meter la llave en su coche, porque él aparca al lado de su casa. Y ahora están diciendo, como lo digan, bueno, que han inventado una forma nueva para robar coches. ¿Vale? Y digo yo, uy, se lo voy a mandar fulano porque tiene esta situación. Y ahora, cuando se le manda, digo, espérate. Si este hombre vive sin miedo, ¿qué le voy a meter un miedo? Si él vive sin miedo, no le van a robar coche. A menos que tenga un karma de que haya robado coche antes. Entonces, ¿le voy a meter yo un miedo? ¿Inecesario? No, bueno. No debo. Es que le estoy advirtiendo. No, le está metiendo miedo. Crees que le está advirtiendo, pero en verdad no. Lo que va a pasar es que va a tener miedo, y ahora pues va a tener que formar toda esta historia. ¿Qué va a pasar de verdad? ¿Eh? ¿Qué va a pasar de verdad? ¿No le cuenta bien? Claro, cuando lo meta en medio lo va a atraer. Yo me imagino que mucha gente pensará, bueno, pero es que hay que avisar a la gente. ¿De verdad? Es avisar o meter miedo. Y además, sin saber si es verdad. Si es uno que se lo inventé, lo apuesto ahí para tener más seguidores, más cosas como hace todo el mundo ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando lo vi? Digo, uy, le puede pasar. El miedo era mío que le pasara. Y ahora se lo quiere mandar a él. ¿Ve cómo hay que estar alerta? Porque estamos rodeados de todas esas cosas. Es que el momento en que nosotros estemos alerta y no dejemos que eso entre, ¿qué se manifiesta? La mente divina. El refrán, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, es una auténtica verdad. Ah, vale, pero más chulo. Dice, todos están siendo llamados constantemente. ¿Eh? ¿Quién nos llama? ¿A ti quién te llama? Todo el día. Tu alma, ¿no? Te está llamando todo el día, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿La escuchas? Un poco. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Dice, todos están siendo llamados constantemente, pero pocos están lo suficientemente despiertos como para darse cuenta del estático gozo y la perfección existente dentro del yo divino y para oír su voz en la luz, llamando a cada uno para que regrese a casa del Padre por siempre y para siempre. Vamos a ver. Vosotros estáis aquí porque habíais escuchado. Y eso ha traído hasta aquí. Yo estoy aquí por eso también. ¿Vale? Otros vinieron, después dejaron dos ahí y se fueron. Otros lo escuchan y no vienen. Y caen en depresión. Porque su vida empieza a carecer de sentido. No vienen aquí o cualquiera, vamos, no me refiero a nosotros, sino a cualquier sitio llamado espiritual o algo así. Le está llamando, le tienen la llamada del espíritu y no van, no hacen nada. Por flojera, por miedo, por saber qué, porque están infectados por el miedo que le hayan metido por ahí o lo que sea. Pero es que un día tienes que ir por fuerza porque es que el camino tenemos que pasar todo. Por ahí tenemos que pasar todo. Tardes más o menos, bueno, todavía no estás preparado, te esperas un poquito o lo que sea. Pero yo sé de mucha gente que le está llamando a eso y van buscando satisfacer eso, esa necesidad. En cosas materiales no lo encuentran, nada les satisface. Les satisface un segundito y al siguiente están otra vez igual. Y se sienten solos y se sienten malos. Se sienten sin nada que hacer. Y algunos incluso estando aquí, porque le está llamando, le está llamando para que hagan el trabajo y no lo hacen. Vienen a las clases, se van a sus clases y siguen igual. Y están en el mismo estado. Porque no es venir a las clases, es hacer el trabajo. Cada individuo sobre la tierra es libre. En todo momento para levantarse e ir hacia el Padre, ¿no? Que es su yo divino, el yo soy. Voluntariamente tiene que dar la espalda a la creación de los sentidos humanos y sostener su atención sobre la única fuente del universo que puede surtir paz, felicidad, abundancia y perfección. Vale. Entonces. ¿Tienes que dar la espalda a la creación de los sentidos humanos? ¿Cómo se hace eso? Ahora la feria en Puerto Real. Yo no la he pisado, gracias a Dios. Nadie me ha dicho de ir, pues yo no voy. ¿Eh? ¿Cuándo empezó? El miércoles. Se acababa hoy. Y yo no he tocado la feria. Feliz como una perdiz. ¿Vale? ¿Será eso? No necesito beber alcohol para estar feliz y para hacer cosas. ¿Será eso? Los sentidos humanos. Lo que más me gusta en el mundo es estar tranquilo y en paz. No meterme en esos follos. Yo quiero estar tranquilo. Eso es lo que me gusta a mí. Estar tranquilo y en paz. Y si viene alguien agitado, Dios mío, tranquilízate, relájate, quédate ahí. No pasa nada. No quiero eso. Si esto es real, determinado y constante, de buscar tú, a tu yo divino, el estudiante recibirá más y más luz, ya que la luz conoce a los suyos y se da a sí misma sin cesar, incondicionalmente, en todo momento. Pide y recibirá. Toca y será abierto. Busca y encontrará. Invoca la luz y los maestros ascendidos te responderán, ya que ellos son la luz de este mundo. Cuanto más luz, más te llega. ¿Y dónde está la luz? ¿Cómo haces tú para tener más luz? Y lo sabéis. Venga, por favor, que alguien diga algo. Que los de internet van a pensar que soy el peor facilitador del mundo. Que nunca aprende nadie nada. ¿Cómo? No sabe de ninguna forma para no tener una bombilla, una linterna o algo, la luz de este mundo. Mira, Antonio tiene luz. A ver, cuéntame, Antonio. Dale el micrófono ahí. Está conmigo, soy yo. Tú eres la luz. Bien, vale, pero yo voy un poquito más práctico. ¿Cómo me lleno yo de luz? Para que tenga que haber más luz y los maestros me den luz y todo el mundo me den luz y la luz me den luz y luz, luz, luz. ¿Cómo hago? ¿Cómo? No, no, ahí nadie está levantando la mano. De verdad que nadie sabe nada. Si lo estáis haciendo constantemente, no me digáis. Luz, luz, luz. Más no presencia, yo soy más luz. Pensando en luz, sintiendo la luz, poniéndote el cinturón electrónico, poniéndote el tubo de luz, pensando en los maestros, pensando en tu y yo. Pero si es luz por todos lados. Vivimos para la luz aquí. Tú has entrado hoy aquí y dices, uy, qué de luz, ¿no has dicho eso? ¿Te ha pasado? Claro, ¿por qué? Porque aquí hay mucha luz, porque tenemos hoy el sol dando y la luz entre nosotros, tenemos todo luz. Todo luz. Hay muchas formas, ¿no? Vale. Quiero que sepa la gente de internet que estos no dicen nada, pero algo sale. Un poquito, pero algo de algo. Dicen, no se puede recibir lo que no ha sido ganado. Ya empezamos. Entonces yo no puedo ascender si no hago nada. Yo no puedo tener luz si no estoy pidiéndola. Vamos, que no hay nada gratis. Entonces, todos esos poderes maravillosos que trae la luz. Yo quiero ser belleza, no puedo ser belleza si no me lo gano. ¿Cómo lo hago? Me compro clima de belleza, me hago un litre, ¿qué hago? Ah, ¿os llamo a la luz? ¿En la luz qué hay? ¿Hay belleza en la luz? Sí, total. Sí, hay, ¿no? Ah, bien. Tú mereces esto y mucho más, lo cual llegará a ser evidente a medida que avancemos. A ver, nos lo merecemos todos, pero hasta que tú no te lo ganes no vas a tener nada. Tú quieres luz, vale, pues pídela y ente de luz, porque si no, no vas a tener luz. Recuerda que todo lo que parece misterioso solamente lo aparenta porque no puede ser interpretado. Yo no me acuerdo, cuando a mí me hablaron del Cristo interno, del yo soy y eso, no me acuerdo que es lo que pensé, si era misterioso o no. ¿Vosotros acordáis? Yo tampoco. Ahora es tan familiar y tan normal que yo no me acuerdo la primera vez que oí de eso, si digo, este está loco, no me acuerdo. Yo la primera conferencia que estuve de Rubén fue del Cristo interno. Y a mí me pareció bien, yo no le puse pega a eso. Ya lo tiene afectado. Claro, pero también eso de él me había hablado antes, ¿entiendes? Pero no me acuerdo la primera vez. ¡Mmm, qué pena! Dice, cuando se comprende todo lo que parece raro, entonces vemos que es algo natural y de acuerdo con la ley. La siguiente verdad permanecerá grabada en tu memoria para siempre. Y esta es, aquí viene lo bueno. Cada uno de los hijos de Dios que reconozca y acepte a la única y poderosa presencia de Dios anclada dentro de su corazón y cerebro, donde se, en el corazón ya sabemos de, en el cerebro donde se ancla la presencia de Dios soy, tu alma. ¿Dónde? Las glándulas pituitarias, ¿dónde está la pineal? ¿Dónde está? El centro de la cabeza. El centro de la cabeza, ¿no? Y tú pones aquí... Si tú metes por aquí, por el centro, una luz y otra por aquí, en el medio del punto está el anclaje del alma y aquí en el corazón, ¿no? Vale, seguimos. Anclada dentro de tu corazón, de su corazón y su cerebro, ¿vale? Cuando tú reconozcas que ahí está la única presencia, poderosa presencia. Y sienta esta verdad profundamente, no solo que lo sepa, sino que la sienta, que todo el poder está ahí. Y puede hacer lo que él, lo que tú, vamos, puede hacer lo que quiera. No tiene limitación. Muchas veces al día... ¡Oh! Yo lo hice una vez el año pasado, ¿verdad? Bueno. Realizando y conociendo que Dios llena su mente y su cuerpo completamente de luz. ¿Vale? Realizando, ¿eh? Llorote de luz y sabiéndolo. Sabiendo que la luz de Dios es la que te llena. Luz, luz, luz. Ya no tendrás sitio para nada más. Y entonces será libre. Porque estás todo el día pensando en Dios y no tienes sitio para una cosa que no sea Dios. La única todopoderosa presencia es la magnatividad armoniosa de la vida de cada uno y de sus asuntos. Y si tu atención se ancla firmemente y con determinación sobre esta verdad, no habrá altura de logros, por grandes que parezcan, que no puedas alcanzar. Es decir, que si yo estoy todo el día pendiente de Dios, de la luz, anclada en tu corazón, anclada en el centro de tu cerebro, de tu cabeza, sabiendo y reconociendo que es la luz que te da la vida y tiene todo el poder, dice, pues mañana voy a poner un templo de llamas blancas, que una de las llamas blancas y sustenta, ahí sosteniéndola. ¿Lo podrías hacer? ¿Y quién paga el templo? ¿Y quién lo mantiene? ¿Y quién es el ingeniero? ¿Y dónde está todo eso? Aparecerá. Es un ejemplo. Da igual. Porque una vez que tú estés metiendo la luz, ¿tú qué vas a querer? No, un Ferrari. ¿Un coche de caballo? No. ¿Un caballo? No. ¿Tú qué vas a querer? ¿Más luz? ¿Estás todavía pensando en la luz? ¿Tú qué vas a querer? La luz te traerá todo. Pero es que lo voy a dar para atrás porque esto es de suma importancia. Dice, la siguiente verdad permanecerá grabada en tu memoria por siempre. Y esta verdad es que cuanto más tiempo estés tú sabiendo y conociendo y llenando con la luz, pues más cerca de la ascensión. ¿Muchas veces al día? ¿Muchas veces al día? Bueno, vale. Ah, que yo he labrado el día. Bueno, muy bien. Poco a poco. Poco a poco. Acorda de la ley del ritmo. Que si no haces mucho hoy, mañana no haces nada. Poco a poco. Vamos cogiendo el hábito y cada vez estamos pensando más tiempo en Dios. Bueno, no es una cosa que hacemos habitualmente. Yo invito a hacer eso constantemente. Me he machacado con eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Corto y cierre. ¿Todos lo sabéis todo? Bueno, si no contesten las cosas que sabéis... Bueno, no digo nada. No digo nada. Gracias.